Último minuto. La Presidenta del Colegio Médico a esta hora entrega información. Escuchamos a Iskia Ciches. Lamentablemente, tras cinco días de la reunión que mantuve con el Presidente de la República, donde reiteramos nuestra disposición de colaborar, no hemos tenido respuesta. Nuestra comunidad médica está preocupada, pues ve que estamos desaprovechando una ventana de oportunidad única. Lamentablemente, contamos con muy poca información para colaborar con el Gobierno y los datos aportados a la fecha son incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena. La estrategia que ha tomado el Gobierno de diagnosticar para contener la expansión de COVID-19 es imposible de implementar a la fecha, porque nuestros médicos que se encuentran a lo largo de toda la red asistencial nos han informado que existen problemas relevantes en la saturación de la capacidad diagnóstica y no se están aplicando los protocolos mandatados por la autoridad sanitaria, no por desacato, sino por problemas en su implementación. Es urgente ampliar la capacidad de testeo y mejorar la organización de la red asistencial. Es por esto que como Colegio Médico hoy le exigimos a las principales autoridades de nuestro país transparencia inmediata de todos los datos que hemos solicitado de forma reiterada, no solo para el Colegio Médico, sino para toda la comunidad científica que espera colaborar con este desafío sanitario. Participar en la estrategia nacional, convocando al resto de los actores que nos van a garantizar una efectiva respuesta de la red. Debido al fracaso de esta estrategia, resulta imprescindible el cierre total de la región metropolitana al día de hoy, manteniendo el funcionamiento de servicios básicos, su abastecimiento y distribución. Le pido a toda la ciudadanía, a todas las personas que quieren colaborar en esta crisis, a quedarse en sus casas. A no irse a la playa, a no movilizarse entre regiones y reforzar las medidas que nuestro colegio, la autoridad y la comunidad científica ha recomendado. La solidaridad y cooperación entre nosotros es la única manera de afrontar esta crisis. Y reitero el llamado de unidad y de enfrentar en conjunto la pandemia COVID-19. Presidenta, ¿cómo está actualmente la curva de contagio? Presidenta, ¿cómo lo han hecho? Presidenta, hablamos un segundo de la semana y porque el día es un día crucial para ver si esto se mantenía o si queda demasiado elevado y vamos a tomar el problema. Bastante similar a lo que nosotros esperábamos, comprendiendo que los datos tienen un problema justamente con el cuello de botella, con la confirmación de la PCR que tenemos. Es por eso que nosotros desconocemos el modelo que mantiene el gobierno, desconocemos también el plan a implementar y solicitamos, más que eso exigimos, conocer efectivamente, sobre todo considerando que nuestros equipos de salud van a ser la primera línea en enfrentar esta emergencia sanitaria. ¿Es necesario a estas alturas que el presidente tome las riendas de esta emergencia sanitaria? Creo que el presidente tiene que considerar y es por eso que espero pueda tomar justamente las recomendaciones del colegio médico y poder cotejar la información que él maneja y nosotros poder aportarle elementos de cómo esta se ha implementado, de los números que ha presentado el ministro para poder avanzar. Si le va mal al gobierno, si le va mal al presidente, no es mal a todos. Yo hago el llamado a la ciudadanía a comprender que este es un virus que no podemos mirar, que muchos de nosotros podemos estar contagiados y no saberlo. Es por eso que tenemos que actuar como tales. Y si nosotros nos trasladamos entre regiones, podemos terminar siendo, entre comillas, vectores y colaborando con la diseminación de este virus. Para poder montar la estrategia de diagnosticar y contener, necesitamos días. Pero también necesitamos el trabajo colaborativo. Si no es imposible, somos nosotros el equipo de salud en que implementan los protocolos ministeriales. Y el nivel de coordinación a nivel regional ha sido débil y tenemos que reforzarlo. No queremos echarle la culpa al gobierno, queremos colaborar con el gobierno. Pero pasados los días, creo que no podemos seguir esperando que el presidente de la República tome nuestras recomendaciones. Y por eso el llamado a la ciudadanía a seguir estas recomendaciones, a quedarse en la casa. Han ido aumentando los casos, tal cual como ha ocurrido en todos los otros países. La sobrecarga sanitaria no va a ser hoy día. Pero si hoy día logramos contener y aplanar esta curva, puede que no tengamos que sobreexponer a la ciudadanía y a los equipos de salud a un riesgo innecesario. ¿Quién quiere decir que el presidente no tiene todos los elementos y creo que es necesario que él los tenga? Es por eso que como Colegio Médico de Chile queremos entregarlos. Y mientras se fortalece la estrategia gubernamental, hacer un llamado particularmente en la región metropolitana, pues los pocos datos que hemos visto es justamente en la región metropolitana donde se concentran la gran mayoría de los casos y en donde no hemos podido lograr contenerla y esta sigue aumentando progresivamente. Creo que todos entendemos a lo que se refiere, más que una cosa de nomenclatura, como quiso hacer. Un cierre total de la región metropolitana, solamente manteniendo los servicios básicos. Yo creo que la ciudadanía de la región metropolitana va a comprender que esto es para darnos más tiempo para fortalecer la capacidad diagnóstica, tener más capacidad de testeo, pero no seguir diseminando en el momento porque si no, esto es como llaves. Es muy difícil cerrar esas llaves a posterior, pero si mantenemos conglomerados pequeños que podamos ir apagando, esto no se nos va a incendiar. En el mismo sentido, espero yo, me imagino que a los alcaldes les ocurre la misma falta de información que tenemos nosotros. Tuvimos ayer acceso a más de 120 datos que ellos sí habían podido investigar más a profundidad donde se mostraba parte de este funcionamiento en conglomerado. Es por eso que si pudiéramos tener acceso a más información, pudiéramos entender las medidas que está tomando el gobierno, pero hasta la fecha, y sobre todo porque gran parte de esas medidas las implementamos nosotros mismos, creemos que no van por el camino correcto. Yo sospecho que no la tienen. Estas son investigaciones epidemiológicas que permiten saber dónde estuvieron esas personas, si son parte, son familiares, son contactos, o era alguien que no tenía nada que ver con ninguno de los grupos o conglomerados que existen en la región metropolitana o no el país, de dónde se trasladaron, de dónde vienen. Eso permite ir creando un mapa de cómo se ha comportado el virus, y es uno de los elementos fundamentales. Si uno no tiene esos datos para tomar definiciones, está especulando. Entiendo que si el gobierno no tiene esos datos, tenga que tomar definiciones, pero nosotros le planteamos que se ponga en el escenario menos favorable, y no con la omnipotencia que se ha planteado en los medios de que tiene todo absolutamente controlado. Bien, es la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, manifestando ahí fundamentalmente y también denunciando falta de transparencia y pidiendo a la autoridad que al menos se decrete una cierre de la región metropolitana. Ya vamos a estar con más detalles, más reacciones respecto a este tema. Mientras...